Hola que tal de nuevo amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz y ya estoy de nuevo aquí con todos vosotros esta vez para enseñaros la manera correcta de instalar el nuevo teclado de Android 5.0 el Google Keyboard pero en la versión material de Sync con dos colores que podemos utilizar y más de un skin disponible bien, en el post adjunto os voy a dar más detalles sobre este nuevo teclado sacado de la imagen de fábrica del Nexus 5 de la primera versión de Android 5.0 que está rodando ya por las redes y bueno, lo que vamos a hacer es una vez descarregados los archivos vamos a entrar al explorador de archivos y vamos a instalar el teclado yo me he creado una carpeta aquí que pone Google Keyboard 4.0 donde tengo los dos archivos necesarios para instalar el teclado de manera correcta lo primero, vamos a instalar el Google Keyboard, la APK si no sale esta pantalla os da un aviso de que tenéis que tener las opciones para instalar aplicaciones de orígenes desconocidos activadas esta es una opción que está en el apartado de ajustes seguridad y deberá estar tildada bien, una vez tildada esa opción, ya simplemente con clicar en el APK vamos a poder instalar el teclado de Google pero para que nos funcione correctamente aparte de instalar el teclado antes de abrirlo vamos a tener que copiar el otro archivo el que se llama livejni-latinime.google.so ese lo vamos a tener que copiar sin abrir esto vamos a dar a listo y este lo vamos a copiar en la ruta system-lib, primero por si las moscas vamos a hacer una copia del otro archivo así que nos vamos para atrás, nos vamos otra vez más para atrás y nos vamos a la ruta que os he dicho que sería ruta ahora buscamos system y ahora la carpeta live y aquí dentro tenemos que buscar el archivo que os he dicho que empieza por l livejni vamos a buscarlo seguimos bajando hasta que encontremos el archivo también podríamos haber usado el buscador pero bueno, es lo mismo lo vamos a hacer de manera manual y ahora nos vamos acercando este es veis aquí libjni-latinime.so este vamos a coger y lo vamos a cortar o copiar como queráis si lo copiamos en otra carpeta después lo tendremos que machacar cuando copiemos el otro vamos a cortarlo y nos vamos a ir para atrás y por ejemplo en storage card o en nuestra memoria interna lo vamos a pegar lo vamos aquí storage y lo vamos a la sdcar0 por ejemplo y lo vamos a pegar en la misma carpeta por ejemplo de download muy bien ahora nos vamos de nuevo a google keyboard y copiamos el que tenemos que sustituir volvemos a irnos a la raíz nos vamos a irnos al sistema y a lib y ahora aquí le diremos un momento ahora le diremos pegar una vez está pegado presionamos sobre él para que se nos tilde damos en más y le damos a propiedades y aquí donde pone los permisos vamos a darle a cambiar y vamos a a tildar este aquí abajo y destildar este tiene que quedar así los tres primeros tildados y el primero de la derecha donde pone escribir damos a ok ya podemos salir y ahora en teoría tendríamos que reiniciar el terminal pero podemos ir a probar si ya lo tenemos instalado porque a veces no es necesario reiniciar para eso nos vamos a idioma donde está idioma y teclado y aquí lo vemos que tenemos el teclado de google le damos a aceptar teclado de google aquí ahora ya lo veía yo un poco raro bien vamos a las preferencias opciones avanzadas donde queramos podemos en aspecto y diseño donde pone tema tenemos el material light y el material dark el material light es el o sea el material dark es el que ya compartirá otra vez y el material light es el que se ha añadido ahora nuevo recordarles que este es la última versión sacada directamente de la imagen de fábrica del nexus 5 que el otro día les enseñé como podían instalar y actualizar ya sus nexus 5 y nexus 7 compatibles android 5.0 lollipop bien simplemente con esto ya tendríamos el teclado instalado vamos a ir a cualquier sitio donde podamos poner el teclado por ejemplo voy a abrir el play store y ahora en cuanto me salga la barrita de arriba seleccionar método de entrada ya podemos cambiar por el teclado de google y veis aquí como esta el teclado de android 5.0 lollipop en tonos blancos después tan solo tenéis que estar en los ajustes y configurarlo todo a vuestro gusto bien espero les haya gustado el vídeo y ya saben como se instala correctamente el teclado 4.0 de material de sync de android 5.0 lollipop lollipop